Hola cutillos, que tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal, hoy venimos con un video de La ropa del cole La ropa del cole, las cositas del cole, verdad? Si, estas muy contenta porque vas a ir al cole? Si! Y que vas a hacer en el cole? La mía es en el cole, que se va al nene, es aquí, es acá, una casa, que es así como aquí Ah, que es como una casa? Si! Cuando? Cuando vas al cole? En septiembre En septiembre Si, entonces me voy a ir al septiembre, colernos Y vas a ir con más niños? Si! Te vas a cortar bien? Si! Y vas a jugar con más niños? Si! Si! Y vas a aprender un montón de cosas? Si! Y vas a echar de menos a mamá? Si! 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 está encantada, tiene muchísimas ganas de ir al cole con otros niños, de aprender de pasárselo bien cada dos por tres me dice que cuando es septiembre, ya queda muy poquito dentro de dos semanas prácticamente, estás en el cole y nada pues eso que tiene muchísimas ganas Martina, para las que sois nuevas nunca ha ido a la guardería, lo que os iba comentando que Martina es una niña muy sociable que en el parque con sus primas y con la gente se comunica perfectamente nunca ha tenido ningún tipo de problema así que no creo que le cueste trabajo, pues eso ir al colegio pero pues vamos a comenzar, ¿vale Martina? ¿sí? vas a tener las cosas a las cutillas y bueno pues tampoco me quiero enrollar mucho pero os voy a ir así dando truquis y consejos que yo me he ido aplicando o que he ido investigando yo para ahorrar en el tema este de la vuelta al cole bien, vamos a comenzar por los libros, a ver, los libros es algo que sabéis que en cada colegio son de una editorial o son son de una forma, son de otra o simplemente no hay libros, ¿vale? entonces, un consejo que os voy a dar yo por ejemplo, para las que no me sigáis en blogs y hayáis venido aquí de casualidad yo compré los libros de Martina en junio cuando me dieron la lista de los libros que iba a necesitar Martina para este primer año de colegio fui a encargarlos y me salieron un 30% más baratos que si los hubiese comprado en septiembre los que van a necesitar para castellano van a ser esto de cuánto sabemos sobre el castillo el resfriado y la vaca me han costado a mí 15 euros ahora los he mirado por una página web de internet los he estado comparando y ahora valen alrededor de unos 18 euros así que me he ahorrado, pues eso unos 3 eurillos pero 3 euros de aquí 3 euros de aquí 3 euros de aquí se nota y bueno, Martina va a ir a un colegio que es bilingüe entonces también nos han pedido un libro que es en inglés es este de aquí que es el que más caro de todos nos ha salido alrededor de unos 28 euros ¿qué más? una de las cosas que nosotros nos vamos a ahorrar o más bien no nos vamos a tener que comer tanto la cabeza es con el tema de la ropa para el cole ¿vale? porque Martina va a llevar uniforme entonces bueno no vamos a tener que comprarle ropa para el cole o ropa de trote como se suele decir aquí para no ponerle la ropa buena y que se la estropee en el colegio ya que ya sabéis que los niños en el colegio con estas edades de 3, 4, 5 años pues prácticamente van a estar jugando todo el día van a estar en el patio en el recreo en el caso de que vosotros pues tengáis que comprar ropa para vuestras hijos para el cole una buena opción pues eso tiendas como Primar o Giavi que la ropa suele salir bastante económica lo que si le hemos tenido que comprar nosotros son los uniformes que obviamente no los vamos a enseñar porque está el escudo del colegio y tal pero bueno os podéis hacer una idea porque más o menos todos los uniformes son prácticamente iguales lo único que es obligatorio que lleve es el uniforme de chándal ¿vale? porque los niños de preescolar lo único que tienen que llevar pues eso que me va a ir trayendo Martina pues eso que lo obligatorio para Martina para los niños de preescolar es el uniforme de chándal ¿vale? entonces le hemos comprado tres uniformes de invierno y dos de verano nos dijeron que teníamos que comprar unas zapatillas de deporte pues que fuesen resistentes que fuesen en color blanca y con velcro entonces nosotros hemos comprado estas de aquí son de la tienda décimas que estas son muy ligeras porque no le pesan no pesan prácticamente nada pero son muy resistentes está muy bien le he cogido dos pares uno en la talla 24 que es la que usa actualmente y en la talla 25 por si a mediados de curso empieza a le ha cambiado el piel ha crecido y usa una 25 pues para tenerla por si acaso luego ya no la encuentro me quedo sin tallas o lo que sea porque estas vuelan porque estaban a 11,99 y lo bueno también es que el color predominante del uniforme es el azul marino así que queda muy guay porque también tiene el toque ese del azul marino y el rosita y queda muy chulín bueno también os mando una chica que hace cosas artesanales hace cosas con sus manos super bonitas os dejaré por aquí su instagram por si os interesa nos mandaron unos babis para Martina vale mirad que cosa más cuca y más chula son personalizados y tu le dices por ejemplo el personaje que le gusta a tu hijo y ella te lo personaliza así me parecen super chulos la tela super buena así que os animo a que os paséis por allí y le preguntéis a la chica porque de verdad son una monería vale respecto al material es joder nosotros no hemos comprado porque lo que hacemos es darle un dinero al colegio creo que eran como 40 euros lo que tenemos que dar y y nada con ese dinero durante todo el año se va comprando el material que se vaya necesitando pues eso fotocopias hojas plastidecor plastilina pinturas todo lo que se vaya necesitando pues se va comprando con ese dinero y ahora bien ahora viene lo más spooky y lo más mono que hemos tenido que comprar para el cole ¿verdad? ¿si? hicimos un pedido a la marca de Tutete que no se si conocéis esta página web pero está super bien venden un montón de productos tanto para las mamás para los bebés como para los niños la verdad es que es una tienda super completita y a mi me gusta muchísimo porque casi todas las cosas que se venden se pueden personalizar y para lo que es el tema relacionado con el colegio está muy bien personalizar las cosas no creo que con Mía tenga ese problema a caso de que todas las youtubers llevemos a nuestras hijas al mismo colegio que sí que se juntarían unas cuantas mías entonces por si diese la casualidad de que hay otra Martina en su clase vale esto que veis aquí esto está super bien y os lo recomiendo muchísimo el que lo compréis porque es que está genial es un un sello personalizado ¿vale? y esto se puede poner tanto en libros como en productos textiles que nosotros hemos personalizado así se puede personalizar pues con otro logo nosotros hemos elegido así una niña con unas orejitas de osito y con sus con su nombre y su apellido luego cogimos este pack de etiquetas adhesivas vale son etiquetas adhesivas pues con lo mismo con sus nombres y sus apellidos y bueno os voy a enseñar ¿vale? porque hay esto también es súper útil esto por ejemplo lo puedes enganchar en la mochilita que lleve al colegio o estas etiquetas adhesivas para los zapatos que bueno pues te pueden vale para los libros los vasos cantimplora tamper lo que lleve tu hijo luego estas etiquetas termodesivas que también están muy bien pues para ponérselas en los babis en la ropa en el uniforme prendas y textil te valdría ponértela bueno nosotros cuando nos dieron los papeles de la matrícula nos hicieron pasar una circular de algunas cosas que teníamos que llevar pues por ejemplo el tema de las zapatillas que fuesen blancas donde teníamos que comprar los uniformes como tenía que hacer la mochila de los niños y todo este tipo de cosas pues una de las cosas que nos dijeron es que llevásemos un tupper y más o menos las cosas que los alimentos que tenían que llevar cada día de la semana todos los niños pues el lunes tienen que llevar fruta el martes cereales el miércoles un sandwich os he puesto un ejemplo vale que está muy bien porque veis en el primer apartado te vienen un tenedor y una cucharita y la verdad es que el tupper está genial lo vais a ver y valía alrededor de 5 euros mira el diseño es un gatito así muy kawaii muy mono y a mi me encantó luego te viene otro segundo otro segundo apartado en el que por ejemplo aquí podéis poner una pieza de fruta y aquí unos cereales por ejemplo os estoy poniendo así algo así algo random vale y luego aquí en la tercera pues podéis poner galletitas o un parecillo de leche o lo que vosotras veáis vale bueno otra de las cositas que nos dijeron que teníamos que llevar si o si era una cantimplora una botellita de agua para la niña vale nosotros hemos cogido esta que está genial y os voy a decir por qué es una botella de acero inoxidable se puede lavar cuantas veces quieras se puede meter en el lavavajilla en el caso de que tenga el lavavajilla es libre de BPA y no sé está genial y lo bueno de esta página del tutete vale es que casi todas las cosas las podéis personalizar y por ejemplo en el tema de la cantimplora a mi me gustó mucho la idea de que se pudiese veis está grabado el nombre de Martina a Martina por ejemplo no le gusta beber de pajita tampoco le gustan las típicas estas cantimploras así con la boquilla que es así un poco extraña entonces a ella le gusta beber como si fuese una botella vale normal o sea un vaso como si fuese un vaso entonces se la tuve que coger así porque es como a Martina le gusta hay un montón de modelos también en la web realmente esta me gustó muchísimo por lo limpia que me parece y por lo duradera que puede ser y por el trote que se le puede dar en el tema del tupper lo que haré es ponerle una pegatina adhesiva para que sepan que es de Martina Serrano y bueno Martina tengo una super sorpresa que es tu mochila para el cole a ver si te gusta vale preparadas lista ya te gusta te gusta mucho a ver si la podéis ver te ha gustado mucho si cariño es que es una monada ahora la vais a ver mejor pero es que es una monada de verdad mirad como es es un gatito kawaii te gusta Martina es que es super cool y mirad es como el capper es que son adorables y como veis también se puede personalizar con el nombre de tu hija o hijo también hay otros modelos super kawaii y super monos como de oso panda de zorrito y tal super bonitos es que tenéis que entrar y verlos bueno las mochilas que nos comentaron pues que puede ser pequeñita que nos puede ser muy grande en la que le cambiese pues eso lo que es el almuerzo el babi en el caso de que se lo tuviese que llevar a casa porque está sucio eso que le cambiese el agua también aquí un bolsillo exterior y aquí otro sillito vamos a meter la aguita y claro y aquí pues meteremos el almuerzo ¿verdad? aguita agua no es muy grande creo que es el tamaño ideal el agua también vamos a meter muy adorable a mi me encanta ¿te la pongo? a ver si me quiero ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? y esa risa de malvada y bueno cuchufletillas pues estas han sido todas las cositas que tenemos para el comienzo de curso de Martina de 3 añitos y espero que os haya servido de utilidad este vídeo porque la verdad es que con niños de 3 añitos que empiezan parvulitos o preescolar no había visto ningún tipo de vídeo así y pues nada y si no pues espero que os haya gustado el verlo porque ahora no sé como le voy a quitar a esta niña la mochila creo que va a ser misión imposible no yo me quiero tú quieres ¿verdad? y nada pues eso que si os ha gustado darle un like comentarme que me hace muchísima ilusión y si creéis que se me ha olvidado algo por comprar o me queréis dar algún super consejo las mamis ya expertas me lo podéis dejar en los comentarios os mando un besazo gigante es un besito adiós adiós chau chau ¡Suscríbete al canal!